Resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana. Además, los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva. En breve regresamos con Enlace de Dos. 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 Dos. Enlace de 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 Dos. O sea, a veces, le preguntan a un embajador extranjero de un tema que no se corresponde porque se supone que un embajador extranjero no puede opinar sobre todos los temas de la República dominicanas, entonces ellos preguntan eso. Pero... Yo recuerdo una periodista que preguntó cuando la Torre, de Torre, Nueva York, acá... ¿Dominicana? Sí. Y le preguntó en la aeropuerta, ¿cómo te se siente? En la época de tus familiares en un avión. Sí. ¿Cómo te se siente? Sí, porque no tenía forma de cómo introducir una entrevista. No se forman ni bien. La mayoría de los periodistas de ahora. Tú le haces una pregunta a una familia, una persona que acaba de perder su familiar. Estaba envuelta en una tragedia. Mira, paz a los restos de Aristides Reyes y a su familia que sepan que Aristides fue un buen periodista, un buen amigo, un buen hermano. Que murió en el ejercicio. Sí, murió en el ejercicio. La última crónica lo escribió el lunes pasado y ese mismo lunes, a partir de las 3 de la tarde, le dio... Dicen que no hubo buena atención, que no hubo atención primaria. Hay ese otro tema que debemos de tocar aquí, porque el Centro Médico Dominicano no lo recibió. En medio de una situación crítica, incluso fueron... El Colegio Dominicano del Periodista dijo en el cementerio, lo dijo Olivo de León, que es su presidente, que el colegio está estudiando eso para ver qué procede a hacer, porque aquí se ha deshumanizado... Es el caso de José Miguel Montero, nuestro hermano José Miguel Montero. Y el de Claudio Camaño, la persona que entregó su vida por este país en varios proyectos, y anduvo cuatro hospitales privados, y en ninguno de esos hospitales le dieron ningún tipo de asistencia. O sea, la medicina, la asistencia, aquí en los hospitales privados, se ha deshumanizado. Todo eso, solamente el dinero. Me depende de la parte económica. Y lo grande es que esa ARS y esa cosa, le han robado todo el dinero a este país, y a la gente, a ti, a mí. Y entonces, cuando tú te enfermas, una enfermedad catastrófica, cualquier cosa que te pase, ellos te están preguntando a ti qué es lo que tú puedes hacer. No hay que responderte con el pulso, una empresa ladrón. A mí, Carlos Rodríguez, ojalá que nos llamara, si lo está viendo, me da lejos de ver este programa, pero no sé. Si Carlos Rodríguez, que nos aplique eso, de esa parte, lo que ha pasado con la, porque tú atacas a la parte oficial, pero la clínica. No, no, yo ataco a la parte privada. La clínica. Yo ataco a la parte privada, porque en el hospital público, que tú no tengas, tú puedes tener el contributivo, el contributivo o el subsidiado, como quiera te dan atención, a que sea precaria, pero te la dan. Pero en una vida que se está perdiendo, en cualquiera de los hospitales privados nuestros, es una verdadera tragedia, una catástrofe, que se pierda una vida, de cualquier ser humano en la República Americana, porque se anima a la Plaza de la Salud, o cualquiera de las instituciones, de los centros médicos privados, cualquiera que sea, que primero te pregunte a ti, que cuál es el carnet que tú tienes, y después, y después, si no lo tienes, te mandan para otro hospital, tú puedes recorrer 15 o 20 minutos, un tapón, y en un tapón tú te mueres, no recibes asistencia médica. Bueno, y nadie cae preso. No, aquí no cae preso nadie. Es a vida de él. Vamos, vamos a la parte, ya a la, como dice en la otra parte del programa. ¿No le va a dar un saludito a George? ¿A qué? A George. A George. A George, que está por aquí, siempre lo damos al final. que. A George, Él está muy atento. Sí, no, está atento en Estados Unidos, donde vive el señor George. Creo que le va a dar a San Luis Rezón, un ministro ahora, que por lo menos, incluso es por esto, se ha desatado, bueno, un lío grande, porque, te digo que se ha desatado un lío grande, porque Hipólito, ha estado mediando, para que las cosas vuelvan a estornar a los ojos. Y me ha sorprendido mucho el caso de Ito Bisono, lo dije en este programa. De Ito Bisono me ha sorprendido, porque una persona comedida, entonces se alió a otro que parece que fue, se ha desatado en algún momento. Pero lo que pasa es que, en el partido reformista, eso es cíclico, o sea, una vez es Ito, y otra vez es Kike, otra vez es Kike, y otra vez es Ito. Pero tú nunca habías visto a Ito Bisono. No, pero espérate, lo que pasa es que, hay una vez, Ito Bisono se estaba guardando, como candidato presidencial. Pero déjame decirte una cosa, al partido reformista, realmente, yo no tengo vela en ese entierro, al partido reformista, le conviene una figura fresca, Ito Bisono, es una persona, un dirigente político, de idea, de buena conducta en el Congreso, en su vida política, le hace bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se está dando en el partido reformista aquí? Pero, pero está vendiendo ahora una imagen de anarquista. No, no, pero no anarquista. Sí, claro, el golpe de Estado. No, lo que pasa es que en el reformismo hay una lucha de poder ágil por el liderazgo de ese partido. Pero ven acá, más allá, más allá de lo que represente el tema, pero está bien, bien que no importa el antagonismo dentro de las organizaciones políticas que va a existir siempre, un grupo para acá, un grupo para acá. Ahora, el tema de Ito Bisono, porque la sorpresa es... Tuviste la declaración de Lila en estos días, sobre Ito Bisono y sobre Quique. Dice Lila, yo me alegro de que sacaran a Quique, porque él me sacó a mí. Y incluso, Ito también participó cuando me sacaran a mí, porque había una suspensión de dirigentes reformistas importantes como doña Alessandra Quielo, Modesto, Modesto, y Collado, porque supuestamente hicieron un pronunciamiento público apoyando la relación de Daniel, lo decía Quique, pero entonces decía Lila que no tiene pelo en la lengua. Dice, pero Quique acaba de salir del gobierno y salió en el 2012 y estaba en el barco y salió bien mucho. Estaba en el Banco Nacional de la Vivienda y se pensionó con una cantidad de mensajeros. Entonces, lo que se está dando a la interna no se puede culpar ni a uno ni a otro bando, es un producto de la dinámica de confrontación por el liderazgo de ese partido. No, no, pero cuando tú... Dice Lila que tú eres el hombre que más supera y que más asistema, dice Lila. Dice Lila que no le guarda pelo a nadie en la lengua, tú me entiendes. Pero... Además están acusando al pele de introducción, a la parte... ¿Qué le va a interesar al pele de introducción? Si la mayoría de los reformistas de una parte está con el PLD. Y el otro grupo que se fue para el PRM acababa de salir del PLD. O sea, qué intromisión. Quique era una figura del primer rango y le sigue siendo... Mira, las relaciones de Quique con Danilo son así. Son así. Hermanados, como dicen en los barrios. Son hermanados. O sea, que acusara al PLD de eso. Pero Quique era... ¿Cuánto tiempo estuvo picando con el gobierno, con el PLD? Con el... Con el... Aquí ya le he podido. Bueno, entonces, y que se va... Bueno, hay una parte del reformismo que está con el PLD y una partecilla con el PRM cuando se negoció la casilla que se le dio al PRM. Yo lo que creo es que de todas maneras viene pujando un relevo distinto del partido reformista. No así en el caso de Josecito, que es una figura diestra de hace muchísimo tiempo que tiene, pero que parece que en este tipo de alianza que se dio el apoyo a Ito Bisono. Ito Bisono es una buena figura del reformismo. Ojalá que ellos entiendan. Ojalá que ellos entiendan. Yo no te estoy diciendo que quizá la preocupación es, porque siempre es una persona muy tranquila, pero los grados políticos no pueden dormirse tampoco. No, 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 no dormirse, no dormirse, pero tú no puedes. Recuerda que incluso en el país decíamos, criticábamos a un amigo tuyo que quiere ser candidato presidencial también y viene respondiendo a los empresarios, a la gente. Eso lo dice. Un amigo del partido oficial que viene respondiéndole a los empresarios, a la gente. Entonces, en el persil en este país nadie que haya ocupado la presidencia y el perfil dominicano a la presidencia no es de que un respondón a fulano. No, no, es que la política es para el que tiene garra que era rosa. No, pero tú tienes tú a Guaizote hablando, tú eres Maquiavel, tú tienes tu gente que son los que se han entrado contigo. Eso es verdad. Eso te puedo poner un ejemplo. Tú no viste nunca a Valavia respondiéndole a esa y a la gente. Nunca viste a Lionel en el perfil inicial respondiendo. Nunca viste a Danilo respondiendo a nadie. Salvo cuando vio su ejercicio cuestionado que le dio a Álvaro Mugar usted cada segundo No, no, y la otra usted se ha hecho fuera del cajón. Claro, se lo dice precisamente por eso pero yo te digo el perfil. Genao que ha sido una persona que estuvo vinculada al PLD siendo reformista también. Por eso que te digo que lo que hay es una lucha de poder en el reformismo porque Lila aclaró y dijo no, yo estoy en el PLD yo salí diputada por el PRD por el PLD sin cambiar el tema Lila sigue cobrando como embajadora y es diputada. Ella aclaró eso y no está cobrando que ella sigue que el presidente todavía no la ha destituido y que no mandó pero eso fue que no estaba recibida y que salió ella como él pero que no estaba ella aclaró ella debió ser responsable y yo le creo yo no le creo a ella ella aclaró y salió por las redes sociales si no salen las redes sociales ella dijo que le estaban que como no había salido como no había sido destituida esto va a venir no me diga eso mira vamos a escuchar alguna de las declaraciones del video que estamos viendo aquí de los invocados los reformistas pidiendo y mucha gente gente que está ah bueno me dicen que no no tiene inscripciones del video no tiene imágenes de esto pero bueno esa es la realidad la otra parte del tema es que Luis Abinader ha estado muy antiguo estos días ha estado Luis Abinader compitiendo con con Hipólito Hipólito que está mediando Hipólito que está mediando con los reformistas Hipólito que ha estado visitando fue a visitar los grupos que no bueno la gente que ha tenido un problema en el Cibao Hipólito está apoyando es decir que hay un movimiento en el partido revolucionario moderno y eso se debe a la lucha presidencial bueno nosotros siempre decimos que dos cangrejos no pueden estar en una misma cueva y que si los dos están es porque tienen la mujer así lo que pasa también que el PRM ha empezado por adelantada lo que usted acaba de decir esa lucha porque si queda con la manzana de oro entre Luis Abinader y Hipólito que decíamos hace par de semana que Hipólito logró colar oye la inteligencia del político del político sabio logró colar a una figura cercana en la ONU central electoral y Abinader con la gaviata se quedó fuera porque la persona que fue electa y que fue escogida y no lo va a representar a dos va a representar y le va a agradecer porque tú le agradeces a la persona que te ayuda perfectamente y entonces Abinader no ha sido un buen contentor políticamente no ha sido inteligente a pesar de que ha logrado ganar algunos round se ha distraído con pequeñeces él se hubiese engrandecido se hubiese asumido una postura de un político más coherente y Hipólito le está comiendo los caramelos lo que él sabe hacer Hipólito tiene más liderazgo que Abinader tiene más liderazgo no está caminando está corriendo está visitando una cosa es que Hipólito sea un político espontáneo muy atípico como el mejor se ha definido pero es una persona que tiene claridad sobre el manejo de las cosas lo que sabe cómo maneja el poder perfectamente en todos los sentidos Hipólito sabe cómo se ejerce el poder y lo ha ejercido y lo ha ejercido y sigue mostrando que es una persona que tiene capacidad ahora lo grande sería saber si Hipólito ya a una edad de 70 y pico de años tendría para el 2020 algunos 75 76 o 77 años sería una figura importante para vivir en el Estado del que salió en 2004 con una gestión muy maltrecha en términos de desempeño porque así también hay que decir las cosas y entonces bueno Abinader si le suma un poquito más de inteligencia y se organiza un poquito más podría podría hacer un buen papel en la política lo que pasa es que la política no es inmediatista el político tiene que ver más allá de la curva debe ser honesto y honorable en su plazamiento en su propuesta recuerda que no le parezca lo que hizo Luis Abinader en estos días eso fue con la ciénaga por ahí le llevó con su esposa una cena pero Hipólito por otro lado está teniendo contacto con los dirigentes del PRM al hijo del PRD tratando de convencer a Perdeita que no lo han nombrado y una cena define la candidatura no pero eso es parte del proceso de este país como se vive la política o tú tienes una forma diferente tú no has visto bueno Leonir anda en estos momentos entregando cajas si anda cajas entonces ¿cuál es la diferencia entre uno y otro con relación a eso? ese es un sistema es un sistema que déjame decirte que si tú lo cambiaras que ellos no tienen forma de cambiarlo también es un asistencialismo es un asistencialismo una demostración de la pobreza la miseria que hay de la República Dominicana así dicho con los políticos con el dinero que tiene Luis Abinader que lo que tiene que generar es empleo no pero él no va a sacar eso no no seguí generando empleo entonces cuando seguí generando empleo que se la y la oye pero llevarle una cena al muchacho o una caja lo que sea porque eso es un asistencialismo barato es más a veces ni siquiera creen en eso a veces lo hacen le entregan una caja a una persona le entregan una cena van y le acompañan y ni siquiera creen en eso eso puede ser verdad o puede ser pero dame no 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 creen es por asesorarle por asunto de marketing marketing navideño y para que vean la sensibilidad humana no pero pero también hay gente muy carenciada en nuestro país en esas horas donde se ha estado estoy de acuerdo que hay mucha gente que muchos dominicanos pero pero y podían no tener no tener no tener pónme la imagen de Luis Abinader ahí de Luis Abinader que sea pónmela ahí que todos los pago yo aquí verdad porque después dicen que cuando tú la imagen de Luis Abinader ahí dice yo director entregando el plato entregando un plato de comer plato de cena él entregaba un plato mira dale se frizó ok ok bueno la otra la que se pudiera a ver entregando una entregando un plato a un señor a un señor Luis Abinader es lo que es ese no es Luis Abinader porque si fuera Luis Abinader él tuviera muchas fotografías y no lo digo solo por Luis Abinader yo lo digo por por el concepto entregar un plato aparecer a la persona es decir si yo fuera a hacer una cena para la gente de la comunidad para un pueblo para una provincia yo no aparezco ahí la gente que trabaja conmigo yo no aparezco entregando la cena aunque esté ahí porque es un populismo asistencialismo barato de jugando con la miseria con la miseria humana y engañando a la gente eso es lo que te debería decir mucha gente en la televisión en la radio de decir las cosas como son bueno tú acabas de decir que él no tiene forma de revertir su situación y hace una especie de porque el que no se el que no se pone presente ahora pero yo no solo lo digo por el caso de Luis Abinader lo digo por la cantidad de políticos hay personas que lo hacen tú vas a entregar una caja pero a lo mejor la pena con su militancia tú vas a entregar una caja pero no vas a hacer su militancia porque son dominicanos tú vas a entregar una caja entonces va el líder entregando la caja el líder no cree en eso el líder no cree en eso porque él sabe que eso no es barato eso engañando a la tija claro eso no cree en eso mira vamos vamos a porque la verdad que a uno le da le da mucha pena y un poquito de vergüenza pero el líder que no supera que no superamos esa situación entregando cajas y entregando pavo entregando como como el de Deguay como se llama el Deguay amable no nos entregaba cerdito y pollita ponedora si si vas a ver pedazos de cosas o sea eso es la verdad que a uno a uno no por más que uno quisiera ver mira el fallo del Cone nosotros lo dijimos aquí la semana pasada con Ferri ¿del Cone o del del tribunal a favor del Cone nosotros dijimos aquí lo que iba a pasar y tú la pregunta es si tú crees que eso no quisiera imágenes donde aparecen de tu amigo Juan hubiere tú crees que eso se ejecutará la pregunta pero este es un país la diferencia entre Haití y nosotros que nosotros no somos organizados o tú crees que aquí cualquiera puede agarrar y tomar un fusil y comenzar a tirar tiros a los locos no tiene consecuencias ese es uno de los grandes problemas de la República Mexicana a mí me gustaría ver si el señor director me permite el fallo que se ha frisado el fallo del tribunal del tribunal superior administrativo por favor entre los sindicatos de transportes el monopolio pero en casos de expresión vehículos de transporte de transporte pasajero y vehículos de transporte de carga también los camioneros que a su vez bueno yo tengo mientras hace eso yo tengo una imagen déjame decirte un puentecito no sé cómo yo lo voy a resolver porque la mayoría de los dueños son camioneros ¿saben quiénes son? generales miembros de la Fuerza Armada aplicarle la ley por eso aquí no hay que hacer ninguna reforma no importa que sea que tenga cinco o cinco estrellas puede ser general capitán raso cabo brigadier lo que dé la gana es aplicarle la ley eso es lo que hace falta aquí un fiscal responsable y un juez responsable después de ahí todo es pasarela después de eso aquí es pasarela aquí lo que hay que aplicar es la ley a los a los ricos a los medios de abajo aplicar la ley y ser justo en la aplicación de la ley si no es que como está el palacio de justicia y está la justicia del país lo que dijo Julio de Gutiérrez fue él en estos días yo estoy de acuerdo con él yo estoy de acuerdo con él esto es un desastre en la justicia dominicana y lo hemos visto vendiendo vendiendo ahí aparecen gente que han sido profesores míos de derechos en la universidad vendiéndonos corriéndole cuartos a ladrones y a asesinos y a narcotraficantes jueces y fiscales lamentablemente se quedan con la droga si se pueden probar necesitan la droga a los narcotraficantes le quedan con ella la negocian ellos gente de la BNCD gente de la policía por eso las instituciones tienen tan poca credibilidad aquí porque es que se juntan hacen un pool y hacen las cosas así yo creo que definitivamente la justicia dominicana y el estado de derecho de la república dominicana el cumplimiento de sus leyes de la decisión que emanan de sus organismos se pone a prueba en la ejecución se pondrá a prueba con este tipo de situaciones que al parecer ese choque que se dio entre el y los dirigentes chofer la consecuencia el choque de los resultados el Miguel Febles que es director de prensa del sistema ganador se destaca acá en este programa la semana pasada yo lo dije lo que iba a pasar porque es evidente aquí no hay que ser científicos nosotros no podemos sorprendernos por lo que iba a pasar porque nosotros sabemos que es un problema de monopolio en el transporte que iba a pasar lo que sucedió ahí que es lo que hay que hacer ahora bueno la ejecución de la sentencia aplicación de la ejecución de la sentencia aquí todo el mundo tiene la posibilidad de entrar en el mercado de transporte y que si tú te paras ahí viene un tipo con un bate o con un peo químico tú sabes un peo químico la gente en la mañana que van a trabajar y le tiran eso encima pero lo peor eso es que yo creo que no es un peo químico que una palabra pero lo peor es lo otro el ácido del diablo que se lo echan se lo tiran a un chofer pero que como el chofer movió el vehículo le cae a una señora que nada tiene que ver con esa diablura o los gatilleros dentro del sector del transporte que no hay forma de un transportista de eso de fenatrado que se paran donde le da la gana se paran donde le da la gana ¿tú sabes por qué se paran donde le da la gana? ¿tú sabes por qué se le paran? porque se lo permiten porque no hay ninguna autoridad tampoco simplemente porque se lo permiten se lo permiten y que ella ha dicho que una turba cuatro tipos con un bate con clavo en la 27 de febrero y que un carro no puede pasar por ahí y coger un pasador ¿tú sabes quién es? San Vicente Pauta la estera ¿tú sabes quién es? en el centro ¿tú sabes qué? en Herrera en los bandos en la Duarte en todos los sitios ¿tú te recuerdas lo que ocurrió en Boca Chica? con un malvado un bandido ¿tú te recuerdas? de un sindicato bajaron unos niños le tiraron una aquí lo pusimos le tiraron una después estaba arrepintiendo dije que mentira no, era verdad claro, pero pusimos el video pero ¿tú sabes qué pasó en Santiago? en la zona en una donde están concentrados la mayoría de los parques de Zona Franca o que las trabajadoras y trabajadores no pueden salir ni entrar en un vehículo en esa zona que no sea lo de ese grupo de malditos son exaltantes para mí porque un chofer una ruta un sindicato que haga eso para mí es un exaltante son sicarios son unos bandidos son unos bandidos pero son sicarios son sicarios porque el Estado le permite que lo sea y lo son oye Abinadel pero tú puedes ver el caos y esos sindicatos oye los choferes aquí de esos decederos de los sindicatos el agente de AME yo lo he visto pero muchas veces le pone la salida a la multa porque se para donde la da ganar y entonces el viene y le hace así se la rompe y le rompe la tira y le dice usted es un M sí, sí, verdad y tú sabes lo que pasa tú sabes que debería pasar tú sabes lo que pasa en Estados Unidos con eso no, no sabes claro pero tú sabes cuántas patadas le dan mira tú sabes cuántas patadas le dan claro como 50 o 100 lo van de ahí le dan hasta el momento pero eso que tú dices eso que tú dices es una gran verdad yo creo que nosotros tenemos que hacer un Estado de Derecho que se fortalezca ahora los jueces y fiscales tienen que hacer su parte claro porque la persona que se gradúa y le trae dinero a una persona a un asesino que ha matado tres personas una jueza un juez un fiscal eso es una vergüenza eso es una vergüenza a la sociedad ¿sabes por qué? porque yo siempre he dicho que un juez y un fiscal y un ayudante fiscal el que sea que esté al servicio de la sociedad dominicana que haga eso es mucho peor que el que se culta que el que mata que el que va con el revolver y mata y mata a la persona también sirve dinero el que pasa en eso es que la gente se lo piensa en el momento viene del fortunato la gente piensa en el momento cojo mi vivero y la sociedad que se joda pero no lo pasa pero oye pero pasa pero no pasa oye es lo que no piensa en sus hijos que vienen caminando y esa misma sociedad le va a aplicar esos procedimientos se los va a aplicar a sus hijos oye esos que están ahí que están relajando con la sociedad ¿tú te recuerdas el caso de Francina Juría? dos juezas dos mujeres sueltan a esos malditos delincuentes ¿tú te recuerdas? que tuvieron que apelar otra vez para meterlo al precio y todo entonces uno le da uno le da vergüenza y es una vergüenza que aquella eso que tú piensas uno piensa y estos programas no son para eso para promover violencia y eso que uno dice bueno pero si eso se resuelve así yo voy a buscar la forma de resolver lo mío y tú sabes dónde venden donde otros compran tú sabes dónde venden claro y aquí a veces lo único que se dan con el desentendido son las autoridades ¿verdad? entonces yo creo que a la sociedad hay que decirle que hay que ir recomponiendo cosas porque mañana nos toca a los nietos a los nietos le va a tocar y le vamos a dejar una sociedad con tanta impunidad y una sociedad con tanta desvergüenza porque todo todo es una un anillo y todo es una forma de no dar la cara si la justicia no da la cara por la sociedad no saca la cara por la sociedad que tiene su honrada y encarecida de excepciones con figuras que nosotros conocemos personas que le pesa el ruedo de su pantalón y le pesa su capacidad pero un paquete de bandido en la justicia eso no sirve entonces ¿qué sociedad le estamos ligando? la primera recuerda que hay sentencias que se elaboran en finca en oficina y pasan por ahí pues tú sabes que eso no hay ahora y se firma y la firma la elabora alguien como ahorita la pone ahí pero tú no has visto como está esa palacio de justicia en Ciudad Nueva en la capital quizá en Santiago también en el centro de los cerros y donde quieras un grupo tú no has visto los descensores que son sicarios también porque si el sicario no solamente está yo digo ahorita que el periodista que son sicarios y son senadores y viven de eso no en todas las áreas que hay un sicarismo es una vergüenza y yo viste que llega y le dice pero tú viste el caso de Aguilda con eso incluyendo uno que fue mi profesor de derecho que me graduó en el 98 de derecho y era un juez la persona que debe estar viendo este programa que él y otro juez me han manifestado que ven siempre este programa yo lo vi ahí en frente de los jueces diciendo que él también era uno del equipo Aguilda él y eso ustedes es que es lo que tú me estás enseñando Dios Santo es una pena es una vergüenza y la sociedad tiene que insistir en que yo quiero unir ese tema con el de los tres brazos que me dijeron que tú compraste alguna tierra ahí en los tres brazos gracias a Dios que no porque hubiese sentido verdaderamente señores pero aquí aquí hay gente que tiene aquí las cosas no paran o sea oiga yo estoy esperando el presidente de la república a Danilo Medina de Sánchez todavía no ha hablado de Sánchez yo tengo que confiar en él no yo todavía 100% 100% pensando casi igual que él lo que él va a hacer ahí ¿tú te recuerdas Bahía de las Águilas cuando se lo robaron y le cogieron todas las cosas te recuerdas lo que él hizo aunque terminó yendo a los tribunales que pudo haber quitárselo todo y todo porque un grupo de bandidos una alianza de maleantes que se hizo socio y agarró y diezmó el país y está corriéndose a la tierra y eso a ver parece que nosotros tenemos alguna imagen en los tres brazos del tema de los tres brazos me gustaría señores esto es increíble lo que ha pasado una zona urbanizada en los tres brazos por gente que tiene 40 y 50 allá y aparece la gente no sabe lo que ha vendido que lo vendieron aparece el Mago Merlín que esa tierra es donde y que además ¿cómo fue eso que ni siquiera pasó por el Congreso y que se le vendió a 40 pesos la tarea? 72 millones pero acá hay muchos funcionarios diputados y senadores que tienen más de eso que la pueden comprar pueden comprar para trabajar entonces y eso es a la gente que no pague a la gente que ni siquiera se preocupe por eso que no pague un solo centavo de esa baira la gente nosotros no podemos a mí me hubiese gustado escuchar alguna llamada de la gente de los tres brazos por ahí que a ver que le opina a la gente ahora yo pienso que el presidente de la república le va a dar una respuesta como tiene que darle contundente y ojalá la haga pública porque me dicen que esa persona esa persona es asistente de Miguel Valga me dicen no lo sé no lo sé pero se creó una compañía hay una persona que se dice que es responsable que lo compró que hizo su tracamandraca y de por qué su tracamandraca entonces creó la empresa y a todo el mundo le está cobrando entonces oye lo que pasa las denuncias que se han producido que hay un grupo de bandidos vinculados a las juntas vecinales las juntas de vecinos que ellos le han dicho oye usted de los jefes la junta de vecinos usted nos va a pagar un centavo pero para que presione y la gente empieza a sacar contrato y a pagar a este grupo de al malo Merlín lo que pasa es que en este país por eso a veces lo dice Fidel Castro Chávez Correa que se yo yo tengo la esperanza tú tienes la esperanza yo tengo la seguridad ahora tú sabes que se me haría de la república el presidente que de este bueno que vamos a enseñar temprano que podemos ir al año próximo con eso el presidente hablara el presidente hablara tú sabes cómo que hablara al país para esa situación yo oye que hablara al país para esa situación que no lo hiciera respondiendo a una pregunta del periodista del palacio no 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 pero mira de manera categórica eso no tiene que ser periodista eso no estoy hablando de eso ella agarraba a la gente que estaba comprando eso compró eso y metieron en el parque de la independencia y señalaba a todo el mundo en los medios ese fue mira ese tipo no pensó no pensó en el país no no pero no eso sino con los socios también que están ahí vinculados que están abajo no lo viste no lo viste no lo viste completa el grupo de bandidos parece que una señora que va a hablar no no esa no esa es otra cosa no no mira una persona ahí está hablando no sé si lo que oíste es toro el sonido está bueno tiene que le dé sonido entonces tres brazos una casita de tres o cuatro habitaciones cobrándole el metro a tres mil mejor que se lo compren que uno se le trae allá arriba esos son unos abusadores como el presidente que dice que protege a los pobres y que hizo la barquita y que hizo la ciudad huambó va a permitir que a nosotros vengan porque somos pobres sernos no hay justicia así a mi fueron a ella también amenazaron porque nosotros no nos vamos a chantallar de una compañía que apareció de la noche de la mañana a querer venir a violar el derecho de los ciudadanos cuando hicieron este negocio el supuesto que lo vendió se le olvidó que leonel fernández remodeló este cloaca de abastecimiento de agua negra e invirtió en la remodelación 75 millones más sin embargo años después de eso comprar por 75 millones eso no es cierto los metros varían de acuerdo a la ubicación ¿verdad? a la ubicación del terreno y a los metros que tenga también a veces pero la gran mayoría de veces lo que lo que se le cobra es el proceso del deslinde un deslinde estaría costando 70 o 80 mil pesos lo que tiene que hacer la gente es que lo que tiene que hacer es que está pasando la vida es que le den su toda vida de allá para allá mira mira así así claro claro este país vive de sorpresa en sorpresa y tú sabes por qué parece que están durmiendo la gente los hombres de los tres brazos están durmiendo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es el tema de la corrupción y eso es parte de esa madeja de la corrupción social política privada de toda índole que nosotros tenemos la república americana y que como no hay consecuencias bueno aquí una gente se puede pruébese 5 mil millones de pesos y usted es una persona honorable y seria y va a estar en su casa tranquilamente yo lo voy a hacer un teléfono que va para la victoria pero a mí me gustaría ponerlo aquí en un afiche ese es el responsable del grupo pero es que tú vas a poner solamente usted una de las caras no uno el equipo el tejido el tejido la madera alguien dijo que era asistente de Miguel Vázquez Maldonado que ha sido siempre yo no sé quién es yo no sé su cara no sé quién es el tipo la pipa los lobistas que hay ahí están haciendo daño pero no es los tres brazos que le hacen daño es al país es al país que le están haciendo daño por eso incluso se debe ojalá se produzca una opinión del presidente del senado de los organismos importantes del senado de la república pero yo te voy a decir a mí las cosas no salen en las redes sociales aquí la gente le da pan de tres como el muchacho es el buzo que los policiales robaron los cuartos y ahora se nos imparieron y eso no es por aquí si eso no es por aquí y ahora se nos reparieron es que aquí tú tienes la oportunidad yo escucho veo al magistrado Jorge Subero en Twitter entonces yo le digo usted está hablando también usted puede hablar y lo grave es que él cobra bien en este gobierno también el magistrado Subero y se le está yendo bien en este gobierno claro siempre le ha ido ¿dónde trabaja? no él tiene varios casitos pero tú lo dices decirlo porque este programa no es para varios casos tiene varios casos cobra mucho este programa no es que falta para estar igual en cuestiones el PLD el PLD a pesar de la tabla que lo puso a comer también ahora siguen comiendo conozco el caso el PLD el PLD porque el PLD está gobernando y a cualquier institución que vaya y que haga un trabajo y eso nosotros esperamos que el presidente de la república Danilo Medina Sánchez ayude al país sigue ayudando al país y con ese tema a los tres brazos eso es contundente que la gente pueda ir que la gente pueda oye que la gente pueda ir a su cena de navidad pero que no lo ve oye a su cena de navidad a su cena de navidad con ese tema resuelto pero que no ve que no ve que esa gente que hizo esa traca mandaca se vaya así porque es el problema de aquí los niveles de impunidad que hay aquí y cómo es que usted hace una vaina así y usted se va para su casa y usted no pasa nada y usted hizo todo ese diablura y toda esa cosa y no pasa nada en un país 97 dólares para la barra y 3 para la república dominicana y todo el mundo tranquilo el senado los periodistas los abogados los programas todo el mundo como si no hubiera pasado nada a propósito en Venezuela se ha armado la que no te mene que es lo que le pasa al amigo tuyo Nicolás Maduro que uno de esos billetes 100 pesos saca hay un corre-corre pero tú me estás haciendo la pregunta a mí y yo te pregunto cuál es la opinión tuya tú sabes por qué porque Maduro está haciendo lo que es conveniente ahora para Venezuela tú sabes el dinero y los recursos la gente que estaba sacando el dinero de Venezuela que estaba sacando con la papeleta de 100 bolívares cientos de millones miles de dólares pero esa es la papeleta de mayor denominación bueno pero precisamente por eso pero le ha estado dando resultados porque es que hay sectores que se han aprovechado de la debilidad de la moneda venezolana y han estado manejando el tema del contrabando en la zona los llamados bachakeros del contrabando en la zona fronteriza la medida le ha dado resultados muchos empresarios no sé que le ha dado resultados pero voy acá no pero que le ha dado resultados para 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 el que ha sacado el que ha sacado el que ha sacado el que sacó mucho Bolívar para la para la zona del cordón fronterizo entre Colombia y Venezuela tú sabes que le ha pasado que con la medida de 72 eso es Venezuela gente de los bancos cuando si llevando su cosa no llevando no porque no le quieren aceptar el dinero no pero tienen que mandarla al banco lo que pasa es que realmente la economía venezolana ahora es una economía de guerra en el de la rosa el gobierno tiene que estar pendiente de todas las cosas porque de todas maneras han focavado esa economía y la y esa derecha esa extrema derecha venezolana un sector empresarial que no ha querido ayudar a Venezuela porque no son ellos los que están gobernando y varios países entre ellos Estados Unidos varios países España hay muchísima gente metida en todo eso en hacer fracasar porque no es lo mismo realmente sacar petróleo y comprar petróleo y traer petróleo de medio oriente a 45 días que a 4 días de la costa venezolana aquí de la costa caribeña venezolana hacia Estados Unidos hay demasiado problemas con ella entonces realmente tú podrás estar o no de acuerdo con Maduro pero tampoco lo han dejado gobernar no lo han dejado gobernar no lo han dejado gobernar no lo han dejado pero ven acá una oposición que quema universidades que mata militares que mata diputados que mata población civil o sea una violeta pero hay porque aquí hay un presidente un presidente que manda a presar que decide suelta y tú manejando todas las informaciones de todas las diabluras que hacen que yo te dije los otros días a ti esa derecha que gobierna la asamblea no se dio cuenta que ellos ganaron las elecciones y que podía y que pueden ganar otras elecciones dejen a Maduro tranquilo dejen los que gobiernen y después que gobiernen vayan a hacer una oposición racional en las urnas Chávez fue el presidente más legitimado de América Latina se sometió a un referendo a un plebiscito dado aquí dado allí se sometió reformó la constitución se sometió y se sometió a una prueba de fuego porque pudo haber perdido las elecciones sin embargo ganó las elecciones entonces ¿qué te quiero decir? en verdad el presidente Maduro ha cometido errores muy importantes errores indébido de la economía pero también hay que reconocer que esa oposición ha sido irracional contra el chavismo irracional irracional y Maduro no podrá ser inteligente pero no tampoco ningún pendejo ni ese grupo que está gobernando hay un desplazamiento hay un desplazamiento político pensante no y que hay un desplazamiento también de la rosa de la política social del beneficio del argentismo del petróleo de lo que todavía queda del petróleo para los sectores que históricamente fueron abandonados y los sectores que históricamente menos beneficios recibieron de la renta del petróleo cuando Chávez llegó a cómo se vendía el petróleo a Estados Unidos y a algunos países de Europa se lo vendía al precio más barato pero le dijo no, no, no ok usted va a seguir siendo nuestro socio pero lo van a comprar al precio que nosotros hemos buscado y entonces eso también es parte de la otra tragedia la otra tragedia de Venezuela ¿sabe cuál es? haber conformado la CELAC comunidad latinoamericana y caribeña comunidad de Estado eso no se lo perdonan a Venezuela por primera vez los latinoamericanos tienen un espacio y caribeños los latinoamericanos y caribeños pero esos son organismos iguales no, no no son iguales no, no fíjate no son iguales recuerda con la relación de la República Dominicana lo que es la declaración de Felipe pero no son iguales son comunidades en la que Estados Unidos no son fuerzas son reuniones son organizaciones que no la maneja Estados Unidos que debería tener siempre con nosotros con América la tiene una buena vecindad todo el tiempo pero la tiene Estados Unidos recuérdate la relación la base en Honduras la base ahí en Sudamérica en Centroamérica no, pero solamente en Colombia tiene siete bases bueno, pero eso es buena vecindad siete bases militares y aquí no la tienen porque Dios es otra cosa ellos tienen su política y no va a variar por América Latina pero nosotros lo que decimos es porque no es que uno es opositor radical a Estados Unidos no, no valora las cosas positivas de Estados Unidos ahora la política de buena vecindad la valoraría mucho mejor Estados Unidos tiene que dejar tranquilo a Venezuela tiene que dejar tranquilo a Venezuela que se permite Nicolás Maduro no se montó en un tanque de guerra para ganar las elecciones se montó en un proceso democrático cuando se decía que iba a haber fraude con el tema de la asamblea nacional perdieron las elecciones el Sabismo perdió las elecciones y la ganaron y Nicolás Maduro entregó el concurso fuera del Marcosur bueno porque tres países traidores constituidos por traidores Tomer que no ganó elecciones y el presidente el otro el, ¿cómo se llama? el Macri que estaba asociado a la dictadura militar su papá y sus abuelos y todo el mundo y los uruguayos los paraguayos que también han estado en todas las cosas malas que se ha hecho en esa región recuérdate de Stroner y de ese partido el partido colorado derecha que ha estado manejando o sea recuérdate que esa presidencia del Paraguay es el resultado de un derrocamiento de Lugo aquel que era saciado que después estaba como con 5 o 7 hijos por fuera o sea el obispo aquel el obispo rojo de Asunción es un caso parecido al de Brasil entonces ¿qué decimos bueno es que realmente Maduro no ha tenido y ese permítanle señores que gobiernen y terminen su mandato y ahora la exposición él tiene que bajar la guardia hay el problema de medicina hay el problema del dólar de circulación del dólar hay problemas de todo desde deuda de aviación con líneas aéreas venezuela tiene todos los problemas encima nosotros estamos viviendo el resultado el resultado de venezuela estamos viviendo nosotros mira ¿por qué? ¿por qué el resultado de venezuela? esto está lleno de venezolados no pero está bien los venezolados sean bienvenidos a nuestro país están llenos y le están dando empleo pero ¿por qué? porque en vez de posibilitar un manejo político una vida una sociedad más armoniosa la han dinamitado o sea la derecha venezolana ha dinamitado a Maduro Maduro ha cometido sus errores es verdad yo estoy de acuerdo contigo muchísimos errores pero ese empresariado también sacando los dólares y bajando la producción para que todo el mundo se vaya al diablo no sentando en Mócrata mira se acabó el programa y se quedaron dos temas el caso de diríamos lava auto y ahora sí el lavayato el lavayato y aparecen unos dominicanitos como el número de el número de Vitor Diablo ¿está metido en eso? no aparece ahí dice que están haciendo las cosas legales pero no aparece el hijo de la señora que ven en el barrio Los Guandules sino el hijo de Vitor Diablo el hijo el hijo el nuero el nuero y se quedó el tema que es muy importante para nosotros tratarlo el hackeo a la elección de Estados Unidos de parte de Putin bueno lo que hay que oya WikiLea ha dicho que no he explicado que no 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 yo no le creo a WikiLea pero yo le creo al socio a la CIA le creo a la CIA y al FBI no yo le creo al socio de Donald Trump que va a manejar que va a manejar el servicio anterior norteamericano y que amigo de Putin se acabó el programa final de Fortunato que les habla Ángel de la Rosa hasta la próxima hemos presentado enlace de dos con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de dos que nos vemos en el próximo